¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxfum, se tienen el primer diario de desarrollo de Astral Plains, Astral Rifts, Astral Scars, yo no sé cómo se llama, Astral Plains, el nuevo DLC de Stellaris, que realmente no nos revelan prácticamente nada nuevo, alguna cosilla, vamos a ir viéndola poco a poco. Y es que en realidad, como digo, es un DLC que va a ser muy narrativo, muy de contenido narrativo, seguimos sin saber fecha de lanzamiento, y un poco lo que nos quieren llegar con el DLC es transmitirnos, en mi opinión, la idea de que, como digo, al ser contenido de mucho de leerlo, mucho de que a lo largo de nuestras partidas vamos a experimentar distintas historias, Yo creo que la realidad es un poco, que es difícil enseñar este DLC o hacer interesantes como los diarios de desarrollo, en mi opinión, pero bueno, continuando con ello, lo que nos comentan un poquito por aquí, es que conforme avancemos en la partida, van a aparecer en la galaxia, es que por aquí no sé si se va viendo algo, van a ir apareciendo en la galaxia lo que se llaman unas fallas, bueno, es que aquí comentar, bueno, no tiene mucho interés, ¿vale? Aquí van apareciendo en la galaxia unas fallas, estas fallas, no podemos entrar por ellas, en realidad, pero sí que podemos, o sea, no podemos mandar rollo flotas enteras, al menos en principio no, pero sí que podemos mandar lo que viene a ser científicos, ¿no? Científicos que nos vayan contando, pues, lo que van descubriendo, y eso sí que va a funcionar de manera similar a un sitio arqueológico, ¿vale? Pero hay un elemento que las distingue, bueno, visualmente esto mola mucho, las cosas como son, dicen aquí una falla abierta, y esta todavía está cerrada, por lo visto, ¿no? La de arriba, es lo que ponen por aquí, y bueno, vemos nuevos elementos de interfaz, que este ya se vio, si no me equivoco, y bueno, lo que aportan estas fallas, pues, es eso, que en este Laris en general solo tenía sentido de exploración, sentido de estar descubriendo la galaxia, sentido de ir encontrando cosas nuevas, hacia el principio de la partida. Entonces, lo que han querido hacer un poco para... el objetivo un poco de este DLC, es que gracias a estos eventos narrativos, a estas fallas astrales, pues, tengamos sensación de descubrimiento desde las fases medias a finales de la partida, ¿vale? O sea, ¿qué ataca este DLC en concreto? Pues eso, dar sentido de exploración en las fases medias hacia el final de la partida, ¿vale? Dicen que en esas fases normalmente los sitios arqueológicos ya están explorados, y ya no hay muchas más novedades que ver ni que descubrir. ¿Vale? Aquí vemos, bueno, otro evento de una máquina dimensional. Y otro elemento que nos quieren destacar mucho de este nuevo DLC, es la posibilidad de elegir nuestra propia aventura. Y es que al igual que en algún juego de rol, o libros de estos antiguos que ibas haciendo como tu propia aventura, pues en este Laris, con este DLC, vamos a poder ir viviendo distintas historias. Lo cual también está bien, obviamente, porque hace como... da cierta rejugabilidad. Porque en distintas partidas, pues, podemos ir tomando distintas decisiones, ir descubriendo distintos finales, o distintas cosillas que puedan ir sucediendo, ¿no? Todo esto que hemos mencionado yo creo que ya se sabía, más o menos. Creo que no hay como ninguna novedad, realmente. Lo último que nos presentan es que si tenemos éxito en la exploración de las fallas astrales, nuestros científicos volverán con algo dentro de estas fallas, que se llaman hilos astrales, astral threads, ¿no? Parece ser que cada vez que completas con éxito una falla astral, vas a desbloquear capacidad de tener más hilos astrales. Y dice, son filos del espacio-tiempo condensado. El resultado de planos dimensionales chocando unos con otros, y pueden ser gastados para activar distintos efectos a nivel imperial. Como digo, supongo que van a ser bastante potentes, ¿no? Porque van a requerir, obviamente, que estés en ciertas fases avanzadas de la partida, y que estás en un momento en el que te puedes permitir hacer un gasto mayor, supongo, o que los modificadores deben ser bastante más tochos, ¿no? El que se puede hacer con estos, con estos hilos astrales, nos lo revelarán en el siguiente post, en el diario de desarrollo de la semana que viene. Como digo, se sabe que va a haber como acciones astrales, ¿no? Acciones de fallas. Entonces veremos en qué consisten exactamente. Yo entiendo eso, que vas a conseguir efectos para tu imperio también. Modifier stacking, ¿no? Que se dice, ¿no? Cuando empiezas a acumular modificadores y modificadores. Y hasta, chicos, es que no tiene absolutamente nada más este diario de desarrollo, como digo, muy breve. Me sorprende mucho, lo dije en su día, que no hayan dado ya la fecha de lanzamiento de este DLC. Si parece que está prácticamente completado. Y que, como digo, tampoco creo que ya hay mucho que contar en diarios de desarrollo. Porque para mí, os imagino que habrá nuevos logros, nuevo arte y tal. Pero yo imagino que esto sale en noviembre. Como muy tarde, el 21 o el 28. Algo de eso, entonces... Me sorprende que no tengamos fecha todavía, lo único. Poco más que decir, chicos, que queréis que diga no tiene más el diario de desarrollo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. Chao, chao.